Buenos días, mi nombre es Ramiro Carrillo López, soy Ingeniero de Informática por la Universidad Autónoma de Madrid y pertenezco al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado. ¿Desde cuándo perteneces a este cuerpo profesional? Desde hace tres meses que aprobé la convocatoria de 2020. ¿Por qué te animaste a opositar? Bueno, en mi caso muchos compañeros de promoción ya teníamos experiencia en la empresa privada y creíamos que era una buena oportunidad, sobre todo de cara a la estabilidad laboral y a la conciliación de la vida personal y laboral. ¿Qué requisitos hacen falta para ingresar en este cuerpo? En el caso del grupo al que pertenece nuestro cuerpo, que es el subgrupo A1, hace falta una licenciatura, ingeniería o grado. ¿Animarías a otras personas a presentarse? Sí, claro. Desde el primer momento en el que he llegado he encontrado un ambiente excepcional, excelentes compañeros y un muy buen ambiente de trabajo. ¿Te resultó muy difícil estudiar el proceso selectivo? En mi caso fue bastante difícil porque yo ya tengo familia y tengo además tres hijos, pero entre todos hicimos un esfuerzo muy grande, sobre todo mi mujer que se encargó de los tres niños durante mucho tiempo y al final la probé a la primera, o sea que el esfuerzo mereció la pena. ¿Animarías entonces a otras personas a hacer tu mismo esfuerzo? Por supuesto. Seguro que van a encontrar allá donde vayan un ambiente extraordinario y un trabajo muy motivador. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. Gracias.